Buenas tardes Aquí hemos venido esta tarde De domingo como siempre al centro comercial Hemos venido a echar de comer Y no, aquí nos hemos encontrado En la linde pues lo que parece ser Lo que hemos dejado nosotros ya un montón de veces Que ya mandemos la foto de tu Pues esto parece ser Vamos a decir lo que pensamos Esto parece ser por lo típico de los De los cazadores Bueno, cazadores, por decir cazadores Por decir cazadores Lo típico, lo que venimos dejando Ya tenemos hecha foto Pues desde hace dos meses Para que se reproduzca Se críen bien aquí Y todo eso Pues nada pues Han llegado, han pegado el tiro Y ahí han dejado Supongo que el cuerpo sin cabeza Pero bueno Es lo que hay Y lo más bonito es que no habrán sido Socio del coto Eso es de lo largo Ahí se van Los corriones estos de aquí Pues llave grande Pero con el sol no se va a ver Pero con el sol no se va a ver Esto cortijero es lo que no es el cazador Lo que nosotros decimos Es que los cazadores Es que esto es lo que nos tira a tierra Los cazadores El truco y yo lo vimos ahí en ese bancar Hace una semana, 15 días Y le echamos fotos Claro Lo visteis dos Allá abajo Sí, pero que no Que no han tenido mucho Y lo vimos después otra vez A la semana siguiente Y lo vimos el otro día Cuando vinimos a hacer el rechecho Que han subido con el coche Y todo hasta aquí A quitarle la cabeza Que tampoco es Y lo dejan aquí, ¿sabes? En el claro Que lo ve y todo el mundo le pasa Que entonces es que los cazadores Somos malos Claro que somos malos Se ve que lleva Casi toda la semana Toda la semana no Porque no estaba el miércoles Cuando subimos tú y yo al rechecho Pues lo matarían el miércoles Por la noche, el jueves Esto no es la caza, corticero Esto no es la caza Con esto no os quedéis Que esto no es la caza La madre que los parió Tiene que haber cerrado las piernas Pero bueno, es lo que hay Nuestros marranillos A ver si le echamos de comer Nos vamos con la ropa de... Sí, vamos de guapo A ver si le echamos de comer Y nos vamos para abajo Ya llevamos una pesada hombre hoy Encima Que es que lo hemos visto Como aquel que dice Lo hemos visto nacer Vaya Que llevábamos viéndolo toda la temporada Por esto vienen los temas De que últimamente la finca no hay ¿Por qué? Porque yo lo dejo Cuando tiene 6 puntas 8 puntas No, este tenía ya me parece que eran 12 Este tenía 12 Pero si lo tuvimos ahí parado 12 y preciosísimo Lo tuvimos Tronco y yo ahí parado Bueno, eso no dejándolo hoy Y yo no he matado nunca a un venado Y lo vimos y dijimos Déjalo Pero que esto es ahora cuando Cuando dices tú Que de aquí para adelante Voy a dejar lo que yo sé Entonces al final empezamos a pensar así todo Y al final pues no dejar nada No dejar ni Ni charata Pero nada Pero bueno Si empezamos a pensar así todo Y mira que nosotros cada vez que veníamos Lo veíamos Oye, qué tal, qué tal Y qué tal Iba ya con su arenda en brilla Lo llevábamos ya Pues eso El otro ya estaba ahí con 5 hembras Me parece que llevaba Sí, 4 5 Sí, eran 5 Sí, eso 4 hembras y ya Sí Y el Y el Y el marta por la noche La puerta del cortijo También Que igual No quise yo tirarle ni nada de nada Estaba de culo Estaba de Vamos a dejarlo Que estaba más grande todavía Y era muy bonito Muy bonito Pero bueno Pero podría haber sido más bonito Pero es lo que hay Nada Bueno, pues nada Vamos para abajo A ver si echamos de comer Antes de que se nos eche la noche Pero que esto no es la caza, ¿eh? Que os quedéis Que eso no lo hacen los cazadores Bueno, cortijeros Vamos a matarse un Y el que lo ha hecho Si es que lo ve Por lo menos que diga Por privado Oye, que he sido yo A ver si tiene huevo No, pero que la próxima vez Que tenga un poco más de De moral Si es que no hay otra cosa Que tenga moral Ni más Ni menos Porque aquí esta carretera Hoy nos hemos cruzado Como 500 coches Y lo ve La gente que no entiende caza Que no sabe Y es que los cazadores Son un asesino Que los cazadores Son hijos de Su santa madre Y con razón Si es que lo hablan con razón Así que nada Que nosotros seguimos Con lo nuestro Seguimos siendo cazadores De verdad Que Tronco y yo Dinero gastamos mucho En caza Y matar años Pues no sé Pero Pues por lo menos Por lo menos Dos o tres bichos Bastante caros Nos salen los bichos A ver si Que seguimos Con lo nuestro Con el tijero Bueno pues ya está Que lo paséis bien Lo que quede de domingo Hasta luego No Nos vemos Bien Tien En Gracias.